Mira lo que pasa cuando me estoy en tu barrio Mira lo que pasa cuando me estoy en tu barrio No me voy a dejar que tu barrio Pregunta de mi aca Y como el moroco pa´ca bailes poco al poco Con mis chinchos locos y mis vartos en moroco Planados de barrio, alumbrados por un poco Humo de migarros, putas loco Esto sobrepasas y te metes como un loco Cuyo único sentido en su vida es un foro Cada historial sesando mil